¡Universitarios aquí! ¡Universitarios! ¡He alto la mano de universitarios! Ok, chicas, vamos a empezar a formar más. Vamos primero con dirigente WAP. Las WAP hacia adelante, por favor. ¡WAP, levanten la mano! ¡Hé alegras! ¡No, niños y embarazadas, primero! ¡WAP, hasta adelante! ¡WAP, hasta adelante! ¡Por favor, chicas, apúrense! ¡WAP, hasta adelante! ¡WAP, hasta adelante! ¡Hé alegras! ¡Hé alegras! ¡WAP, hasta adelante! ¡Hé alegras! ¿Qué tal amigos de Periódico Central? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Puebla donde el contingente de Mujeres Unidas Puebla ya se está preparando, se está listando para la marcha conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como ustedes podrán ver, pues sí son cerca de más de 500, 600 personas las que están aquí reunidas en el Boulevard 5 de Mayo. También ya hay operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han cerrado los accesos, las calles aledañas a este lugar, pues para darle prioridad a las chicas que vienen a manifestarse este día. Ellas pues han estado aquí desde hace un rato ya a partir de las 2 de la tarde ellas empezaron a reunirse en este punto y en unos momentos van a empezar su recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Perdón, primero van a Casa Aguayo y después van a el Zócalo de la Ciudad de Puebla para seguirse manifestando. Como ustedes verán, el contingente pues está conformado por chicas universitarias en su mayoría y han pedido también pues que las personas, las mujeres que vienen con sus hijas vayan de primera mano aquí en la marcha para evitar que haya alguna... les piden a las chicas que tengan alguna condición médica o alguna enfermedad pues que se mantengan en las orillas para poder ir vigiladas por el contingente, por las personas que están vigilando este contingente. Y pues hasta el momento así es como se ve esta marcha. Les comentan esto, que quienes padezcan ansiedad pues vayan a las orillas para que obviamente pues estén vigiladas y a salvo por la seguridad del contingente. Pues nada más como ustedes que nos están viendo pues durante esta marcha, por favor les pedimos evitar comentarios pues misóginos y que refrendan la violencia contra las mujeres. La verdad es que esta es una fecha que se debe conmemorar, pues es una recomendación que se les hace ya que pues a través de este tipo de comentarios está replicando la violencia contra las mujeres. Así que bueno, a nuestro amigo que nos está viendo, Alexis Martínez, por favor, pues no hay que realizar este tipo de comentarios, al contrario pues hay que apoyar este movimiento. Como tal pues las mujeres están en su derecho de manifestarse, de cualquiera que sea la forma en que ellas lo decidan. Los carteles que muestran los chicos pues obviamente son las consignas que están pues en contra de la violencia contra las mujeres, no expiró pues acoso, somos la voz de las que ya no están, vivas nos queremos y pues por ahí también podemos ver la mención de algunos hombres que pues han cometido actos violentos contra las mujeres y pues ellas a través de esta marcha pues estarán manifestando su descontento y también estarán dando pues voz a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio aquí en el estado de Puebla y pues en general en todo el país como ustedes sabrán este es un movimiento a nivel mundial y pues en unos momentos van a comenzar a desplazarse por el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a Casa Aguayo y posteriormente regresarán por el Centro Histórico para acudir al Zócalo de Puebla pues donde se congregarán muchísimas más colectivas como ustedes sabrán hay cerca de cinco marchas que se han anunciado a través de redes sociales la mayoría pues tienen o se realizarán pues bajo una teoría feminista diferente entonces como les comentábamos pues todas están en su derecho de manifestarse y a partir de esto habrá otras que salgan a las 4, 4 y media desde este mismo punto de la Fiscalía y otra que saldrá del Gallito de la zona del Paseo Bravo a las 5 de la tarde y pues llegará también con destino al Zócalo de la ciudad de Puebla donde también habrá varias actividades como tendereros informativos y de denuncia así que pues también si ustedes pueden o pues necesitan pasar por la zona les pedimos que la eviten y manejen con precaución y seguridad les reiteramos que esta marcha va para Casaguayo y posteriormente al Zócalo de la ciudad de Puebla entonces pues a estas horas obviamente esta vialidad la ilbulevar 5 de mayo desde Plaza Dorada hasta hasta Casaguayo hasta San Francisco por lo menos estará cerrada así que pues tomen sus precauciones y estaremos atentos de lo que suceda durante esta marcha nosotros nos esperamos por aquí un rato más vamos a estar cubriendo otros eventos que se van a llevar a cabo aquí a partir de las 4 de la tarde les llevaremos toda la información nuestras compañeras de Periódico Central les estarán informando con respecto a todo lo que suceda a lo largo de las marchas este lunes perdón este martes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer correa desde las 20 fieles Día Internacional de la Mujer Hay que decirlo, todas las chicas a las que convocaron a esta marcha pues están portando su cubrebocas, están tratando de mantenerla a una distancia porque pues como sabemos es un colectivo, es una marcha como tal pero pues bueno, todas están tratando de seguir las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contagio Gracias por ver el video Como ustedes sabrán, pues el equipo de seguridad de las chicas está bien identificado con letreros, con pañoletas, con alguna señalización pues que les permita a las jóvenes identificar quiénes son las personas que pertenecen al comité de seguridad Van a volver, van a volver, las malas que disparan se van a volver Las malas que derraman se la paga Las mujeres argentinas se lo morirán ¡No morirán! Les recordamos que pues varias vialidades de la ciudad de Puebla aquí en el centro, hacia el poniente también estarán cerradas debido a las manifestaciones que se llevarán a cabo a partir de las 4, 4, 4 y media de la tarde saldrá otra desde este punto y posteriormente a las 5 de la tarde bajará otro contingente de jóvenes sobre reforma desde el gallito Así que les pedimos estar al pendiente aquí en Periódico Central les vamos a estar llevando toda la información necesaria y les agradecemos por haber visto esta transmisión nosotros nos despedimos por el momento y les deseamos que tengan buena tarde ¡Esa es tu lucha! ¡Anauá! ¡Esa es tu lucha! ¡Utab! ¡Esa es tu lucha! ¡Esa es tu lucha! ¡Esa es tu lucha!